Bueno, y el Club Olimpia acaba de declarar intransferible a Roque Santa Cruz. Es que hoy saltó la noticia de que Roque había pedido su salida del Club Olimpia y rápidamente se mencionó la posibilidad de que vaya a Libertad, más todavía para reforzar a Libertad en la fase semifinal y final, esperemos, de la Copa Sudamericana. Mucho se habla de que existe una verdad importante con el futbolista y allí vienen después las opiniones que son disonantes, ¿no? Porque la mayoría de los olimpistas de los que estuve leyendo hablan de que si Roque abandona a Olimpia en este tan trágico momento del decano, tal vez uno de sus peores en los últimos tiempos, y más todavía para irse a Libertad, que estaría cometiendo traición, que él es un emblema de la Olimpia. Son cosas para discutir. Yo particularmente creo que Roque ha venido a la Olimpia por el cariño que le tiene al Club Olimpia, por lo que Olimpia representa para él. Pero si ya se quiere ir, si ya no está cómodo, si se le debe dinero, ¿cómo estar en un lugar donde se te debe dinero y ya no está cómodo? Podés tener el cariño más grande del mundo. Yo, de lo que lo conozco, no creo que él deje Olimpia. No creo que deje Olimpia. Yo creo que esto habrá surgido de algún lado, no sé, hasta quiero creer que de gente del mismo club. Pero lo cierto es que la directiva se reunió, determinó no cederle el pase a Roque Santa Cruz y que tiene que cumplir su contrato hasta diciembre. Ahora, si de verdad se debe dinero a Roque, él también, si se quiere ir, puede irse, porque la ley establece que si te deben dos meses de sueldo, vos podés solicitar tu pase a la APF y ya está. Ahora, yo no creo, no creo que Roque Santa Cruz llegue a eso. Y si Roque se va de la Olimpia, creo que se iría en buenos términos. Entonces, Olimpia le debe mucho, Olimpia le debe mucho a Roque en este subretorno. Si bien es cierto, no llegaron los resultados internacionales, pero es algo para discutir, es algo para discutir. Acá lo importante es saber finalmente después qué decide el futbolista. O sea, si de verdad se quiere ir, creo que no hay forma de atajarlo, por más que Olimpia lo retenga con el tema del contrato. Igual, si de verdad se le debe esos meses de sueldo o dinero, él también puede solicitar su salida. Vamos a ver qué pasa, pero repito, lo que yo creo es que Roque va a continuar en Olimpia y que todo esto forma parte más bien de un malentendido, para no decir otra cosa.